Gracias por continuar informándose con CB24, soy Alejandro Ramírez y estoy con ustedes desde nuestro centro de noticias para iniciar con la información internacional. El gobierno estadounidense anunció este viernes sanciones económicas a Venezuela para negarle a la dictadura de Maduro fuentes de financiamiento con las que emitió una prohibición para la compra de bonos emitidos del gobierno venezolano y su compañía petrolera. De esta manera, los bancos estadounidenses tampoco podrán hacer compra de bonos existentes que sean propiedad del sector público venezolano. Vamos a conversar vía Skype con mi apreciado colega Gonzalo Abarca, quien se encuentra en Washington y siempre nos da con sus comentarios una perspectiva más amplia de los temas que tratamos. Así que te saludo Gonzalo comentándote que parece ser esta hasta ahora la medida internacional más contundente contra el gobierno venezolano, ¿correcto? Alejandro, un saludo y lo has definido muy bien, es la medida internacional económica más fuerte contra el gobierno de Nicolás Maduro en este momento. También noticia que se desarrolla en Washington, noticia de último minuto. Mientras les estoy informando a todos los televidentes de CB24, el secretario del Tesoro, Steven Manucci, dando declaraciones, detalles sobre el impacto que estas fuertes sanciones económicas están causando o causarán al régimen de Nicolás Maduro. Te puedo informar que el secretario Steven Manucci está en la oficina, está en la parte de prensa, en la sala de prensa de la Casa Blanca, explicando a todos los periodistas ahí reunidos el efecto, como te digo, de estas medidas. Y muy rápidamente te puedo decir que hizo un llamado en donde literalmente dijo hace solamente, solamente segundos en donde dijo literalmente hacemos un llamado a todos los miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro para que se alejen de él, para que se alejen de ese régimen, porque las sanciones son fuertes y Estados Unidos los está observando. Estas son palabras que hace solamente segundos dijo el secretario del Tesoro y también Alejandro, el asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, hablando también sobre la implicación que estas medidas están causando en Venezuela o van a causar. De nuevo, lo que se trata de hacer el gobierno de Estados Unidos, lo que trata de hacer es un fuerte golpe, dar un duro golpe al gobierno de Nicolás Maduro al imponer estas sanciones prácticamente a la prohibición de las operaciones con bonos venezolanos prácticamente está tomando en sí la tarjeta de crédito. Todos tenemos tarjeta de crédito. Bien, esto en términos fáciles está tomando la tarjeta de crédito y prácticamente le está cerrando la cuenta. De manera que si no tiene dinero en efectivo, que lamentablemente Venezuela tiene problemas de liquidez, no puede hacer las compras internacionales, no puede endeudarse, no puede seguir adelante, no puede mantener una serie de inversiones que en este momento los necesita. Y también, muy rápidamente, lo que queda exento de estas sanciones, eso sí, es la ayuda humanitaria, una serie de programas que la sociedad civil necesita, Alejandro. Gonzalo, la orden ejecutiva fue duramente criticada por el canciller venezolano en la sede de Naciones Unidas. Lo calificó como una acción insólita contra el pueblo venezolano. Vamos a escuchar esas declaraciones. Que no sucedan dos cosas, que se liberen a los presos políticos y que se reconozca a la Asamblea Nacional. Lo primero que tienen que hacer los Estados Unidos es respetar los asuntos internos venezolanos. Estados Unidos ni su gobierno son absolutamente nadie para inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Nosotros, entre los venezolanos, con el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, resolveremos todos los asuntos que tengamos que resolver sin que nadie, ni Estados Unidos, ni ningún vecino, ni nadie en el mundo, se tenga que interponer entre nuestros asuntos. ¿La agresividad del presidente Trump va a unificar la posición latinoamericana hacia Venezuela? Absolutamente. Bueno, ya ha ocurrido. El vicepresidente Pence tuvo que escuchar, incluso de los presidentes menos amigos del gobierno venezolano de la región, que ellos se oponen a una intervención militar y que el presidente Trump está fuera de contexto, está fuera de juego en este momento en el sistema de derecho de las Naciones Unidas. Y seguirán escuchando, de nuestros amigos y no solo, de la región, de todo el mundo, oposición firme a las amenazas de este tipo contra un pueblo, porque estas amenazas de hoy, estas amenazas de sanciones no son contra individuos. Gonzalo y Nikki Haley, que es la representante de Estados Unidos en la ONU, fue además enfática afirmando que no van a tolerar la dictadura que Nicolás Maduro pretende instaurar. ¿Eso de alguna manera dificulta la posibilidad de un diálogo que últimamente ha sido mencionado con más frecuencia por el mandatario venezolano? Definitivamente. Lo dificulta en su totalidad, por un lado. Por otro lado, muestra que Estados Unidos no tiene ninguna intención de dialogar con el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta tanto no se den una serie de, no se le inyecte un oxígeno democrático a una nación que en este momento se encuentra asfixiada por la falta de pluralidad, asfixiada por la falta de institucionalidad. Una institucionalidad que se ha visto fuertemente, fuertemente golpeada por actos como la Asamblea Constituyente, que se acusa de ser completamente ilegal, por actos del mismo poder ejecutivo y por actos incluso del poder judicial de ese país. Así es que Estados Unidos claramente ha dicho, no se negociará con el régimen de Maduro hasta tanto. Él no ejecute, no ponga en acción una serie de medidas democráticas que den a la población, que den a la población este amplio margen de libertad, de expresar su posición, de respeto de derechos humanos, de el respeto de los derechos civiles y por supuesto del respeto absoluto del imperio de la ley. Gonzalo, sigue quedando por fuera el tema del petróleo y ya sabes que me gustan los refranes porque nos hacen entender con sabiduría popular temas que pudieran parecer complejos. En este caso recordé el de ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. ¿Quiere decir que Estados Unidos se está cuidando respecto al tema de abastecimiento de petróleo? Sí, sí, y fíjate qué interesante. Todo esto sucede, todo esto se está cuidando en el tema del asunto del petróleo, correcto, y sucede precisamente en momentos en donde el huracán Harvey está llegando a las costas del estado de Texas. ¿Qué tiene que ver esto con todo este juego político? Bueno, muy sencillo, sabemos que Texas precisamente es el estado en donde existe más petróleo en Estados Unidos. El suministro debido al impacto del huracán va a mantenerse de acuerdo a lo que dicen los expertos y las autoridades. Puede precisamente interrumpirse subiendo el precio del petróleo, algo que golpearía muy fuerte a la economía de Estados Unidos. Entonces, fíjate qué interesante. Entonces, todo esto llega en momentos en que efectivamente Estados Unidos se prepara para el, al menos Texas, se prepara para el fuerte golpe que piensa dar el huracán Harvey en el estado de Texas y poder de alguna manera, y no poder, sino que se va a dar una subida en los precios de la gasolina, en los precios de los combustibles. Así es que Estados Unidos está imponiendo sanciones, pero al mismo tiempo está dejando que el petróleo llegue al país, continúa fluyendo precisamente el crudo a Estados Unidos. No se corta de ninguna manera. Excelentes apreciaciones, Gonzalo. Así concluimos esta valiosa colaboración de Gonzalo Abarca, de La Voz de América. Hasta la próxima, colega. Un placer, Alejandro. Continúe con nosotros. Hay más información tras la pausa comercial. Gracias.